Una muy querida amiga mía está completamente consumida por el cáncer y está muy, muy, muy enferma. ¿Hay algo que yo pueda hacer o que ella pueda hacer para superar esto? ¿Superar significa curarse? Sí. ¿O morir en paz? Mejorarse, ponerse mejor. Mejorarse, ponerse bien. Ahora, no digo esto por falta de consideración con tu amiga, pero quiero que entiendas que la gente tiene que morir. ¿Cuándo y cómo es la única pregunta? ¿No es así? Entonces, si la muerte se aproxima, sí, haremos todo lo posible por salvarnos. Pero si llega, aprendamos a morir con gracia. No luchemos contra ella ni luchemos sin parar, ¿sabes? Es una forma horrible de morir. La forma en que muere la gente en los países occidentales es realmente horrible. Aún teniendo 85, 90 años, están en un hospital llenos de tubos y agujas por todas partes. Esto no es... Está bien si mueres dos años antes. ¿Cuál es el problema? Que mueras en paz y con gracia. Eso es más importante, ¿no es así? Mira, la muerte es lo último que haces en tu vida. ¿No deberías hacerlo con gracia? Debemos aprender a aceptar la muerte como parte de nuestra vida. No estamos deseando la muerte. Pero cuando llegue, aprendamos a pasar por ella con gracia, ¿sabes? Si existe la posibilidad de salvarnos y vivir más, está bien. Pero lo que veo en todas las residencias geriátricas en los Estados Unidos es que mucha gente vive más allá de su muerte solo por la asistencia médica. Y es una gran tortura para ellos mismos y para todos. Deberías ver la forma en que los tratan en algunos de los hogares. No por alguna razón en particular. Las personas que trabajan allí después de un tiempo se irritan porque este cadáver camina por ahí. No entienden nada, lo han olvidado todo. Han perdido todos los sentidos porque han vivido más allá de su tiempo. Si no hubiera tanta intervención médica, habrían muerto con gracia en algún momento dado, ¿no es así? No tiene sentido alargarla un mes más, un mes más, un mes más. No tiene ningún sentido. Pero la vida no se entiende así. Estamos siempre pensando en extenderla. Así que si el cuerpo de alguien se ha dañado más allá de la redención, aprendamos a morir con gracia. Hagamos que la persona entienda que está bien. Está bien, ¿sabes? Estamos todos en la fila, ¿no es así? Así que tú estás antes de mí, ¿no es genial? En cualquier cola, quieres estar delante de todo el mundo, ¿no es así? Así que no trato de burlarme de la enfermedad de alguien, pero debemos entender dónde termina una cosa y empieza la otra, ¿no es así? No es así.